Para el cambio climático han tenido grandes ideas. Bailando por los tejados de la Asamblea nos propuso los dispensadores de crema y pretende usted que con esto ya sabemos también de cambio climático. Por cierto, si le gustan tanto las macetas, que ya le he oído hablar tres veces de ellas esta mañana, le mandaría a casa. Pero claro, 50, porque para cada balcón tiene que mandarle unas cuantas. No hay mercado de macetas para enviarles a sus casas.